¡Suscríbete al canal! Los gastrointestinales suelen aumentar en esta época. Diarrea, vómito, lo que comúnmente llamamos indigestión. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030, cerca de 250.000 niños entre los 5 y 9 años sufrirán de obesidad. Además, en Halloween aumentan los riesgos de accidentes, por lo que se aconseja no descuidar a los menores. En la noche y la tarde del Halloween hay un incremento en el riesgo de sufrir un accidente de tránsito como peatón. Y esto se debe a que el 31 de octubre, de manera masiva, salen los niños. Los expertos aseguran que lo ideal no es prohibir el consumo de dulces. Por el contrario, se deben enseñar buenos hábitos nutricionales. Los adultos deben además verificar el estado de los dulces, envolturas y aspecto antes de que el menor lo consuma.